Se sentía cansada y con mucho sueño todos los días, hasta que descubre la causa en la garganta. ¿Te gustaría conocer algunas señales que te muestran el mal funcionamiento de la glándula tiroides que te ayudarán a atacarlo a tiempo? Millones de personas en el planeta sufren alguna enfermedad relacionada con la glándula tiroides. Las mujeres suelen tener un riesgo de 6 a 8 veces mayor de padecer una de estas enfermedades que los hombres. 1. Melancolía o depresión. Una glándula tiroides desequilibrada puede afectar las emociones y resultar en depresión. La depresión y melancolía son síntomas tempranos de hipotiroidismo que se produce por déficit de las hormonas tiroideas. 2. Da cambios bruscos del estado de ánimo que pueden provocar estados de tristeza de forma repentina. 2. Estreñimiento. Cuando la hormona tiroidea está desequilibrada puede dar un metabolismo más lento y al final estreñimiento. Es uno de los síntomas más comunes cuando la glándula tiroides está dejando de funcionar. 3. Siempre friolero. Normalmente no se detectan problemas en la producción de las hormonas cuando la glándula tiroides está comenzando a fallar. Sin embargo si sientes que siempre tienes frío, puede ser una de las primeras señales de problemas con dicho órgano. Si sientes que siempre tienes frío, que puedes sudar con frío en las manos y los pies, y si además estás sensible al calor, pueden ser síntomas de problemas en la glándula tiroides. 4. Cansancio constante. A muchas personas les cuesta levantarse por la mañana. No es algo extraño estar cansado cuando la alarma suena en la mañana. Pero si las mañanas se sienten infernales y es una gran lucha activarse, entonces debes contactar a un médico. 5. El problema puede ser que la glándula tiroides está produciendo muy poca hormona, algo que te hace sentir con más sueño porque el cuerpo está andando con fuego lento. 5. Caída de pelo y piel reseca. Déficit de la hormona tiroidea muchas veces causa resequedad en la piel y picazón. Un metabolismo lento causa cambios en la estructura de la piel. Disminuye la producción de sudor. También los dedos y las uñas pueden sentirse secas y frágiles. Además puede resultar en la caída del cabello. Según las guías de salud, estos son síntomas avanzados de que sufres hipotiroidismo. Es decir, que la glándula tiroides está produciendo poca hormona. 6. Aumento repentino de peso. Un aumento de peso puede tener diferentes causas, pero si no has tenido cambios particulares en tu dieta, debes estar atento. Si llevas tiempo con problemas en la glándula tiroides se puede hinchar el cuerpo. El aumento de peso sin una explicación normal es una de las razones más comunes porque muchos pacientes contactan a un médico en desesperación. Una respuesta común que el médico puede dar es que la glándula tiroides está produciendo muy poca hormona. 7. Cambio en las papilas gustativas. ¿Sientes que de repente percibes los sabores en otra manera? Cambios en la percepción de los sabores pueden ser a causa de fallas en la función de la glándula tiroides. En cambio, si siempre tienes hambre puede ser que la glándula tiroides esté hiperactiva. 7. Hipertiroidismo es el estado donde la glándula tiroides produce demasiada hormona, da un metabolismo avanzado y que el cuerpo anda sobrecargado. En ese caso puedes comer más de lo normal, pero igual no aumentas de peso. Quizás suena maravilloso para muchas personas, pero es una enfermedad que requiere ayuda por parte de un médico porque el cuerpo está fallando. 8. Sugerencias extras para autoexaminarse. Puedes hacer una simple examinación a ti mismo para ver si tienes cambios de la glándula tiroides. Ponte delante de un espejo y fija la mirada en el sitio de la glándula tiroides, debajo de la laringe por encima del esternón. Inclina la cabeza hacia atrás y traga un poco de agua. Observa la garganta y controla si sale algo abultado que no debería aparecer. Ojo, no confunda la laringe con la glándula tiroides. Ponte delante de un espejo y fija la mirada en el sitio de la glándula tiroides. Ponte delante de un espejo y fija la mirada en el sitio de la glándula tiroides. Gracias.